muy buenas tardes tengan todos ustedes un gusto volver a saludarlos qué bueno que nos acompañan desde la mesa de viscerado descamando los temas de tu interés un saludo a todos a todos nuestros amigos de Estados Unidos México Centro América y Sudamérica que nos siguen cada semana de manera directa por la plataforma Zoom y por Facebook y demás plataformas sociales en los que tenemos contacto con todos ustedes es un gustazo volver a estar nuevamente saludándolos y compartiendo con ustedes las experiencias de nuestros amigos que el día de hoy nos van a acompañar saludo a mi compañero Alejandro Arellano Alejandro cómo estás buenas tardes buenas tardes mundo buenas tardes a todos los que nos siguen por aquí en el programa desde la mesa de viscerado gustazo por estar por aquí con Alonso Islas amigo cómo estás buenas tardes buenas tardes a todos bienvenidos gracias mandamos nuestros saludos a nuestros compañeros y amigos de la mesa de viscerado a Pablo Rivera a Darío Basopo y a Alberto Azeain que nos están siguiendo en las plataformas de el grupo todo acuícola me voy a permitir darle la bienvenida a nuestros panelistas invitados muy buenas tardes biólogo Marcos Sánchez Teufel activa tu audio Marcos por favor gracias muy buenas tardes a todos gracias por la invitación es un honor un gusto que estés con nosotros esta tarde vas a hablar sobre construcción características ventajas y desventajas de los tanques de ferrocemento para uso acuícola asimismo también nos acompaña por segunda vez en esta mesa nuestro estimado amigo el oceanólogo José Alaniz qué tal José cómo estás buenas tardes hasta Jalisco correcto verdad andas por allá estás en Guadalajara que bien muchas gracias por la invitación y aquí estamos para servirles muy bien el día de hoy estaremos hablando contigo sobre las características de los aireadores tipo splash claro que sí muy bien pues vamos a empezar contigo Marquito si me lo permites o con ambos antes de ofrezco una disculpa por problemas técnicos no pudimos este sacar el los bajar los currículums vitales de ustedes marco biólogo verdad de profesión no este yo soy ingeniero en acuacultura ingeniero en acuacultura egresado del instituto tecnológico del mar de boca del río y también soy técnico en acuacultura egresado del sed mar de guaymas cuántos años dedicado a la actividad pues por ahí desde 1982 más o menos un poquito antes ya formalmente del 82 del 82 correcto muy bien seguramente tendrás muchas experiencias que compartir con nosotros pepe pepe alaní o sea no luego egresado de la universidad autónoma de baja california este llevo en el vendiendo equipo alrededor de 23 años en diferentes compañías y ahorita estoy de forma independiente este bueno ya sí no adelante adelante perdón no 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 y ahí he estado vendiendo equipos este para una compañía que ya desapareció de unos colombianos acuatic depot estuve trabajando para pma de sinaloa y como y repito ahorita estoy en forma independiente este vendiendo haciendo lo mismo que sé hacer durante todo este tiempo correcto muy bien pues vamos a empezar contigo marquitos voy a permitir compartir la pantalla de tu presentación si y este si tienes a bien irnos comentando la misma de acuerdo de acuerdo ya después entramos a las preguntas que nos hagan los los compañeros este que nos están siguiendo muy bien marco bien bueno pues los estanques de ferrocemento pues surge de una complicación que hubo hace algunos años tú recuerdas cuando me fui a por allá a ligo veracruz que hubo problemas pues para que nos atendieran en aquellos años para los estanques de geomembrana y por ahí pues también hubo un incidente de que se nos perforaron unos por una situación de de un trabajador y nos costó mucho trabajo este reparar o sobre todo muy costoso en aquellos años reparar este el 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 los estanques y bueno yo tuve la idea desde hace muchos años que estaba en el ser mar en guaymas había un barco pesquero que que era de ferrocemento y pues dije pues bueno pues aquí este barco sostiene las tempestades del mar pues tampoco no podrá sostener las tempestades de un acuacultor entonces pues me puse a investigar un poco verdad y la verdad es un sistema alternativo que quiero ser claro no tengo ninguna no estoy en contra de los de geomembrana ni de cualquier otro tipo de estanque yo creo que todos son útiles y a todos les puede funcionar en cualquier determinado caso entonces pues el sistema de ferrocemento del concepto pues es un sistema alternativo de construcción de poco espesor y flexible para el sistema de ferrocemento. porque le puedes dar la forma que tú quieres está compuesto de malla y morteros o lo que es el famoso repello no su generalmente esas mallas son de un diámetro muy delgado para que nos permite esa flexibilidad y que están en forma transversal y si debe ser muy rico la mezcla o la dosificación de cemento no entonces pues se obtiene una estructura muy rígida con muy buena resistencia sobre todo muy buena resistencia a la compresión y a la atracción y a la atracción esa es una de las grandes dudas que tenía la gente que yo empecé a hacerles la propuesta por allá en el dos mil cinco no y de empezar a construir estos estanques pensaban que no iban a ser resistentes que no iban a poder contener el agua que se iban a romper etcétera etcétera pero pasamos a la siguiente para ver la historia un poquito de de ferrocemento la siguiente entonces pues bueno esta aplicación esta tecnología este pues ya la la tenía formulada john o john lois lambot francés y hacían algunos barcos es el primer barco de lambot este duró aproximadamente 100 años ahorita está en un museo en francia no sé si está en la costa y cerca de donde era ya costó y bueno pues en mil novecientos cuarenta este pierre la la retoma y aquí tenemos una estructura de un velero de construcción de ferrocemento y es lo que digo si resiste tempestades del mar pues que no podrá resistir este los embates y las actividades acuícolas no entonces ahorita vamos a ver más o menos cómo es la técnica cómo cómo los elaboramos cómo los estamos elaborando los estanques de ferrocemento si gustas pasar a la otra diapositiva por favor mundo correcto pues igual que todos los estanques circulares se tiene que hacer un terraplén poner su dren en este caso lo que estamos viendo ahí pues este el dueño de la granja o la persona que nos encargó de ese estanque pues no los quería lo quería poner un poquito más alto entonces trajo unos viajes de petate y ahí este estuvimos este cómo se llama este haciendo el terraplén generalmente pues con todo su su declive concéntrico verdad de seis metros de diámetro pues más o menos lo clavamos como quince centímetros y son de nueve metros pues lo clavamos casi veinticinco centímetros para que tenga pues una un buen un buen renaje no entonces se hace el terraplén se nivela y pues bueno eso es lo importante igual que todos los estanques pasamos a la otra mundo por favor bueno bueno mundo ok después pues se hace el armado de lo que es el fierro generalmente usamos malla 10 10 6 10 10 que es este una malla que se utiliza para los firmes para los pisos verdad y se le pone otra malla más delgada que puede ser de gallinero es un poquito más cara pero también podemos meter malla desplegada que o falso plazo plafón conocida como falso plafón y también este puede ser útil entonces se arma todo se arma de una sola pieza como si fuera una canastilla verdad piso piso paredes principalmente si la siguiente mundo bueno la que sigue mundo ok después viene pues todo lo que es este lo que es el colado lo que le llaman el colado o lo que es el repello verdad este generalmente pues usamos dos o tres albañiles tenemos una mezcladora una olla que le llamamos nosotros nuestra fuente de agua y empezamos a construir generalmente le damos un espesor de cinco centímetros a las paredes verdad con una muy buena dosificación de cemento ahorita lo vamos a ver más adelante y todo se tiene que construir en un solo día por eso se requiere gran cantidad de gente verdad sobre todo dos albañiles cuchara y otros dos media cuchara y pues ahí sus piones para que estén acarreando el material verdad para este que se pueda hacer rápido generalmente se construyen en un solo día o sea se enjarra pues como dicen se enjarra se mete cemento en un día y al otro día se afina ya la siguiente pues es el proceso de curado generalmente todos conocemos los concretos verdad por ejemplo el concreto Portland el cuatro que es el que más se vende el que más conseguimos yo no recomiendo marcas porque ya depende ahí de de la frescura del cemento lo caliente del cemento que le llama pues cotidianamente los albañiles o la gente que se dedica a construir pero si el llenado pues vamos empezando con 20 centímetros diarios ya una vez después de pulido el tanque por la parte interna cada 20 centímetros diarios en cinco días ya lo tenemos lleno el proceso de curado todos conocemos que el cemento logra su mayor resistencia a los 30 días aproximadamente son 27-30 días y pues no podemos utilizarlo para los peces puesto que esa agua de curado tiene un pH muy alto entonces no es recomendable meter los peces hay que vaciarlo hay que estarlo drenando verdad para cambiar el agua y ya quede establecida la siguiente entonces a partir de los 30 días pues ya se puede utilizar el tanque ahí ya después de los 30 días pusimos los primeros reproductores de bagre que están en la municipio de Purísima del Rincón Guanajuato este pues su sedazo como ven al centro todo lo normal que lleva un tanque circular verdad si vemos ahí se ve un poquito rayado un poco más fuerte pero es por la refracción de la luz pero rayado en realidad es muy tenue en el piso ahorita vamos a ver por qué entonces en cuanto a los costos pasamos a la siguiente mundo no sé cómo voy de tiempo pero bueno la siguiente por favor muy bien entonces aquí pues estos costos de 6 metros de diámetro de 9 metros de diámetro 12 metros de diámetro pues son costos que acabo de cotizar que acabo de sacar esos cálculos esas estimaciones para la costa chica del estado de Guerrero lamentablemente los costos de los materiales allá se elevan mucho comparados aquí con León por ejemplo el rollo de Maya 610-10 pues hay una diferencia hasta de 600 pesos igual en el cemento hay una diferencia de 700 pesos en tonelada de cemento entonces pues eso incrementa un poquito los costos por la zona por la región aquí pues está incluyendo el terraplén y pues se está incluyendo pues ahora sí que el ingeniero el que dirige la construcción los precios que tengo del lado derecho de la cromembrana pues no incluyen la construcción del terraplén pero tampoco incluyen el flete estos precios que tengo ahí son de un proveedor de Veracruz que me pasó sus precios es uno de los más económicos que he visto yo y pues ahí tienen la diferencia había que agregar la construcción del terraplén y el flete lo reitero una nota los costos de conducción dependerán pues si ya de la región y en este caso pues de Guerrero pues ya lo decimos son más caros pero también existe la posibilidad de sacrificar un poco los costos de construcción reduciendo un poquito las resistencias nosotros lo hacemos con un FC que es una capacidad de carga a la compresión de los concretos o de los cementos que es de 250 FC que son más o menos 250 kilos por centímetro cuadrado se puede bajar sí, sí se puede bajar un poco para el costo pero pues yo prefiero mejor bien reforzaditos verdad para que no haya no haya por ahí alguna fractura alguna minación de agua sin embargo no he visto así grandes problemas reduciendo a 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado la resistencia del concreto y también se puede reducir el acero pero obviamente pues nos habrá una poquito de disminución en el ¿cómo se llama? en la resistencia a la compresión podemos hacer cosas manejar menos la flexibilidad en cuanto a las formas y también sobre los agentes ambientales pues también tiene sobre todo los sulfatos los cloratos que puede haber en el agua pues si pudieran afectar un poquito la consistencia o la rigidez sobre todo de los estanques y por otra parte pues también se reducen costos cuando se construyen varios en un mismo periodo esto lo digo por las simbras por la carrera de materiales por la gente por todo lo que implica ¿no? construir un estanque entonces a veces es más recomendable construir cuatro o seis estanques en un mismo sitio en un mismo periodo eso pues ayuda a bajar los costos por ejemplo si ya tenemos cuatro estanques cinco estanques de seis metros pues a lo mejor ya nos tendría saliendo como a veintidós mil pesos o veinticuatro mil pesos dependiendo de la región ¿verdad? o tal vez hasta menos si conseguimos materiales o gravas o arenas este más económicas ¿no? entonces este pues eso va a variar un poquito el precio de la región pero más que nada si se hace batería los estanques y se hacen varios en un solo sitio y un solo periodo pues se reduce considerablemente los costos de construcción vamos a las ventajas la siguiente diapositiva pues bueno perdón pues son de fácil construcción y los materiales se encuentran casi generalmente disponibles en la región por ejemplo yo recomiendo pues arenas de río que estén lavadas son muy buenas las de cuarcitas silicatos o también las este materiales pétreos extrusivos o intrusivos que son las arenas volcánicas ¿verdad? que también este pues son muy buenas para la construcción o algunas este recibe o algunos este materiales por ejemplo basálticos de algunas quebradoras de de piedra de donde producen gravas de diferentes diámetros son son muy buenas también pero las que mejores me han salido la verdad que las que he podido trabajar sobre todo la capacidad de la plasticidad la consistencia que logramos con este tipo de mezcla son con las las arenas sílicas del Istmo de Tehuantepec por ahí está una empresa muy fuerte se llama Sílicas del Istmo que tiene muy 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 buenas y sobre todo una muy buena granulometría que la venden muy parejita por ahí venden mucho para los campos de golf venden para filtros para abrasivos para las algunas lijas abrasivos para limpiar puentes de de metal o para pulir metal o sea que tienen una gran variedad y la verdad son muy muy buenas ¿Qué otra ventaja? Pues una de las ventajas más este vamos a decir más este queridas ¿no? Es que es demasiado rígido son indeformables y soporta cargas de compresión o sea soporta muchas cargas o sea si la carga de agua a un metro son 100 kilos por centímetro cuadrado estos están que están diseñados para soportar 250 kilos por centímetro cuadrado entonces pues son bastante bastante seguros y sobre todo pues esa estructura rígida y deformable pues los que hemos sido acuacultores durante muchos años o sabemos que trabajar un estaque de geomembrana que pues son buenos yo no digo que sean malos pero lo que es este pues estarse ahí agarrando para cosechar o para amarrar un equipo o poner la tara con el pescado pues si se complica se van aflojando unos postes se aflojan otros me han dicho me han comentado que a veces con la vibración de los aireadores se rosa la geomembrana con el acero con la malla y pues la rompe pero la verdad son muy cómodos muy seguros te puedes apoyar le puedes poner tablones o sea la verdad son muy cómodos para tratar bueno los que hemos trabajado en los estanques pues tienes más cómodo ¿no? su vida útil pues se estima hasta más de 50 años ahorita el primero que hicimos en 2005 pues ahí siguen ya han pasado algunos años y no he tenido yo noticias de algún estanque de los que yo he hecho de los que hemos hecho nosotros ¿verdad? que haya tenido problemas tuvimos uno un problema pero fue por una necesidad de un maestro albañil y pues bueno pues lo tuvimos que despedir ¿verdad? por ahí se echó a perder una buena cantidad de dinero pero bueno ya solventamos superamos esa prueba ¿no? entonces bueno en cuanto otra cosa que hemos observado es que aumenta la plusvalía del predio o sea cuando un predio tiene construcción tiene obra civil pues obviamente su precio o su valor catastral o su plusvalía pues se va se va a incrementar esa es otra ventaja ¿no? otra cosa muy importante que ese es aquí el tema que voy a retomar al final ahorita nada más ahorita nada más lo voy a mencionar que la variación del rango de temperatura diurna es menor bueno considerando en estanques o en sistemas de cultivo tienes recambios de agua menores del 20% cuando tienes flujo continuo pues no puedes hacer mucho pero cuando tienes recambios menores al 20% diario estos estanques te permiten contener mucho la temperatura un estanque de geomembrana más o menos tiene una asilación diurna de 5 grados más o menos ¿verdad? y pues bueno también este puede tener una asilación similar pero este tarda más en enfiarse generalmente por ahí de medianoche pues ya empieza a enfiarse los de geomembrana empiezan más temprano bueno otra es algo muy importante que permite mejor la remoción de sólidos segmentarios al no presentar ondulaciones ni uniones en el fondo cuando tenemos uniones en los estanques de perrocemento perdón en los estanques de geomembrana o de otro tipo tenemos uniones entonces ahí se genera en la corriente en la corriente se genera una pues un bucle ¿verdad? que no permite que se asienten al 100% todos los los sedimentos y en este caso esos sedimentos que están en el bucle pues su proceso de 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 degradación o de de desintegración de las heces de los peces pues es más rápido ¿no? entonces es más difícil que se arrastre hacia hacia la parte del dren ¿verdad? entonces este pues yo he visto que que se trabaja muy bien muy bien con esos estanques porque no te permite ondulaciones en el en el fondo como se afina el piso con una regla de el bañil pues que es un PONTEN o un RTP un R este ¿cómo se llama? PTR pues te te permite afinar perfectamente y nivelar muy bien el el fondo ¿no? entonces ahora por otro lado este eh otra cosa importante se generan empleos en la región esa es otra situación social interesante porque le ayudas a la gente y aprendes la gente ¿no? por otro punto también mayor comunidad para el manejo de cosechas y organismos que ya mencioné nueve pues bajo costo comparado con otras construcciones de concreto armado generalmente el hacer cadenas el pegar eh eh bloc el pegar tabique el recocío este sale más caro lleva mucho más mano de obra más material y yo he observado en algunos estanques sobre todo ahí en Veracruz que me tocó ver ¿verdad? no digo nombres de granjas pero hubo unos que usaron bloc de tepecil entonces este al año pues ya empezaba a ver ahí verdecitos empezaba a ver la humedad se empezaba a descomponer la estructura del bloc y como que pues no les vi yo así mucho futuro entonces ese además de caros pues estos de ferrocementos son más más económicos que el concreto armado de hecho para arquitectura ingeniería actualmente son mucho más barato las construcciones de de ferrocemento de casas por ahí los menonitas traen esa técnica de construir sus casas con ferrocemento este hay infinidad de de arquitectos en el mundo muy famosos que 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 usan esta técnica bueno esta también pues es otra ventaja de esta que esta técnica pues la puedes aplicar en otras estructuras de de la granja como canales como piletas para enjuagar para desinfectar puedes hacer mesas puedes hacer banquitas puedes hacer sedimentadores puedes hacer incubadoras o sea esta técnica se presenta se presta para muchas otras cosas continuamos con la otra lámina en la de la resistencia a la corrosión y eventos sísmicos muchas veces me preguntan oye pero no se rompe no se revienta pues no mientras esté totalmente arropado todo el acero en una sola pieza el estanque no le entra la corrosión y además como son de una pieza son como una olla entonces pues resiste muy bien y como es superficial pues resisten muy bien los sismos inclusive hemos puesto estanques en zonas semipantanosas ahí en la sierra de Sopiapa nos tocó poner tres estanques en una zona semipantanosa muy húmeda y aguantaron inclusive le cayó un pedazo una tempestad le cayó un brazo de un mango muy grande le cayó encima del bordo y no le hizo nada ¿verdad? entonces este también son muy recomendables para la producción de traspatio también lo hicimos mucho ahí en Huitamalco Puebla a muchas personas se les ayudó con ese aspecto de alimentación de traspatio ¿no? de cultivar de sus gallinas sus hortalizas y también sus peces como ahí tenemos el caso de esa señora ¿no? y también nos ha ayudado mucho para la acuacultura rural porque pues esa técnica les ayuda mucho a hacer otras cosas en el punto catorce pues es poco común pero pueden ser reparables ¿sí? es poco común no me ha tocado reparar ninguno pero pueden ser reparables ¿no? quince pues resisten eventos meteorológicos pues ahí la zona de Lismo pues es una zona muy telúrica a mí me ha tocado varios eventos terremotos y pues no ha habido problemas con los estanques y por último pues también soporta cargas multiaxiales por abajo por arriba por un lado por el otro lado por cualquier lado estas estructuras avientan este soportan este cualquier tipo de carga pues axiales claro pues una superior pues ya ya es ya una más considerada pues ya no es posible ¿no? entonces las desventajas las desventajas es este exige pues un minucioso control e inspección en la construcción desde la habilitación del acero calidad de los materiales dosificación del cemento y la etapa de curado del estanque eso sí esa es la desventaja que sí se le ocupa una persona que conozca de manejar los materiales de construcción yo así simplemente rápido les puedo decir arenas que no contengan muchos coloides o polvos finos aguas que no sean que sean verdes o que traigan materia orgánica ¿verdad? este que estén este muy turbias entonces eso sí no eso es lo que hay que cuidar mucho sobre todo ¿no? otra desventaja que es la ventaja que tienen los de gemembrana que pueden ser removidos estos no pueden ser removidos entonces esa es otra gran desventaja y otra que si se exponen a periodos muy prolongados sin agua pues pueden presentarse agrietamientos y daños a la estructura como cualquier alberca una alberca que no la trabajas que la deja seca o un un este una cisterna ¿verdad? que no la la deja sin agua durante mucho tiempo que ya estuvo muchos años en el agua pues obviamente como cualquier piedra de de río pues se va se va a tronar ¿no? como cualquier infraestructura ahora vamos a las ventajas que yo he observado y que yo creo que esto sería de mucho interés para los colegas acuacultores y podemos pasar a la siguiente lámina mundo por favor gracias bueno pues aquí este aquí tomé parte de la literatura ¿verdad? de varias personas estuve indagando y es que yo me sorprendía porque se limpian más fácil los de cemento pero cemento que los de geomembrana pues nos fuimos a las matemáticas nos fuimos a la termodinámica nos fuimos a muchos conceptos que son propios de un ingeniero en acuacultura ¿verdad? y pues bueno o sea yo lo que he notado que las heces de los peces no sé cómo se dé de tiempo mundo pero lo vamos a apurar ¿verdad? este como se permanece un poquito más la temperatura entonces la densidad del agua pues este centipoides pues pues es es más es menor la densidad del agua entre más alta la temperatura es menor la densidad del agua lo que permite que precipiten más este las heces de los peces también con la temperatura la densidad del agua pues también va disminuyendo ¿no? a partir de los 4 grados disminuye va disminuyendo entonces aquí lo que tenemos por ejemplo de información de la densidad específica o gravitacional de las heces de tilapia y trucha dado por este eh voy voy se hizo una publicación al respecto ¿verdad? este pues nos habla de que pues casi prácticamente tienen la misma densidad que el agua si nos vemos una comparativa nomás que acá son kilogramos por litro y acá son kilogramos por metro cúbico ¿verdad? eh más bien son gramos aquí hay una fe de rata son gramos por litro no, no, sí son kilos por litro 1.050 son kilos por litro entonces este pues damos cuenta que casi es la misma densidad a 4 grados pues casi la misma densidad conforme va aumentando la densidad va disminuyendo la densidad del agua va disminuyendo la viscosidad del agua respecto a la temperatura entonces la densidad específica gravitacional de los de las heces de los peces este pues va a aumentar su velocidad de sedimentación y precisamente Warren y Hansen nos mencionan que hay velocidades de 1.7 a 4.3 centímetros sobre segundo claro estando en no turbulencia al agua ya estando en turbulencia pues es un poquito un poquito más complicado y más si se generan bucles por las costuras o deformaciones del fondo o de las paredes pues eso va no va a permitir que que la sedimentación de estos desechos pues sea rápida y por qué lo digo por qué hago esta mención aquí este mundo y a todos los que nos escuchan porque el calón de Aquiles para mí desde mi punto de vista muy personal pues la acuacultura no es tanto la genética no es tanto la nutrición eso ya existe esto ya hay laboratorios hay investigación sobre nutrición sobre genética realmente realmente el arte de cultivar peces pues está en mantener la calidad de agua y casi hemos visto pues que todos dicen ¿qué tienen mis peces? ¿qué les pasa? no pues que mételes esto mételes aquello entonces pero no nos damos cuenta que el principal factor de las enfermedades de los peces o de los factores de conversión alimenticia o de las densidades de carga que podamos manejar está en función de nuestra capacidad para deshacernos de esos desechos de los peces que son nocivos principalmente si no los desechamos en un inicio cuando tus medidas están arriba de las 100 micras ¿verdad? pues difícilmente los vamos a poder desechar si ya se ya se ya se ya se descompusieron o ya se desintegraron a lo mejor en 30 micras con un fraccionador de espuma pudiéramos eliminarnos pero nos queda ese inter de los 100 a los 30 que es muy difícil de quitar de los estanques y es lo que nos provoca el incremento de bacterias el incremento de amonia ¿verdad? inclusive está problemas en las branquias en los peces que se les acumula este algunos sólidos ¿verdad? entonces ahí nuestra calidad de agua baja entonces nosotros como vimos una foto al final ya para despedirme la siguiente pues ahí vemos un cultivo este fue de los primeros estanques que hicimos en Huitamalco le metimos tilapia Rocky Mountain ahí estamos aproximadamente a 600 metros sobre el nivel del mar y teníamos temperaturas promedio de 26 27 grados ¿verdad? en invierno pues un poco más bajo pero ese cultivo con esa Rocky Mountain lo logramos animales de 500 gramos en casi 6 meses aproximadamente con un flujo de 2 pulgadas de agua constante y pues se hizo afortunadamente este un éxito y de ahí pues empezamos ¿no? empezamos en Huitamalco llegamos a construir cerca de 200 estanques varios con diferentes apoyos pero pues bueno yo prefiero que participe la gente no sé el mundo si creo que es satisfactorio muy bien muy bien Marcos muy buenos comentarios muy atinados también hay varias preguntas al respecto la primera Pedro te pregunta la pendiente no le quedó muy claro cuál es la pendiente que recomiendas en el fondo del tanque en el fondo del tanque mira en 6 metros pues generalmente se manejan 15 centímetros en porcentaje en porcentaje este marco no hay mucho sacarlo ¿verdad? pero de menos 15 centímetros al centro en nuestra experiencia nosotros recomendamos que vaya del 5% al 8% al 8% es una experiencia particular si nos atrevemos es correcto ya más más ya metro más alto pues ya le doy 25 ¿sí? entonces la conversión nada más 25 centímetros ¿te refieres? sí 25 centímetros de desnivel ¿sí? muy bien Manuel pregunta ¿por qué hacer paulatinamente el llenado de los estanques para el curado y no hacerlo y no hacerlo al 100% en una sola acción? porque no el porcentaje de resistencia del estanque del concreto no está al 100% tarda 27 días estar al 100% entonces los primeros 5 días alcanzamos el 70 al 80% de resistencia sí pero él pregunta ¿por qué llenas hoy el 20% al segundo día otro 20% y así sucesivamente y no llenar el primer día el 20% porque el concreto no está al 100% maduro ok entonces sí es correcto eso que tienes que llenar por etapas del tanque exacto ¿por qué? porque la madurez del fraguado del concreto se logra al 100% a los 27 días en la primera en la primera semana 80-90% muy bien Roger pregunta el grosor del fondo y muro si puedes repetir ¿de cuántos centímetros tiene que ser? generalmente lo manejamos de 5 centímetros puede ser menos pero generalmente de 5 centímetros si el fondo igual 7 centímetros 8 claro que la dosificación del fondo es menor ahí manejamos un FC de 200 hasta vez hasta de 150 pero ahí si lo estamos un poquito más grueso de 7 8 centímetros pero las paredes son de 5 centímetros dos pregunta Gerardo Roberto Cruz Ortiz ¿es real que para amarrar las estructuras de fierro se deben utilizar 40 diámetros entre cada pieza? ¿40 diámetros? no comprendo la pregunta a ver Gerardo si nos escuchas por favor ¿es correcto? la manera como está el texto entre varilla y varilla pues aquí no usamos varilla usamos malla malla electrosoldada si si es de 10 por 10 o de 20 por 20 6, 10, 10 6, 10, 10 ok el mundo podría complementar el armado del piso si es si es una canasta o ¿cómo está? si es una canasta es una o sea está integrado todo el armado si efectivamente es una sola si efectivamente es una sola canasta se arma las paredes y el fondo las paredes van más reforzadas el fondo va sencilla la malla ¿y es pura arena cemento o lleva grava? no el piso si lleva grava las paredes no ok muy bien Janet Barrales le interesa la información sobre la construcción le vamos a pedir a Janet Barrales que nos dé un dato de contacto un número de contacto para proporcionárselo a Marco Sánchez ella nos está viendo a través de Facebook ¿alguna pregunta más Alonso? en Facebook igual preguntan que si que si donde se contactan que en donde está físicamente etcétera si me escuchaste si si te escucho si pues mira este yo estoy aquí en el centro de de México en el altiplano estoy en Guanajuato de aquí me desplazo a diferentes partes por ahí está mi correo en la en la presentación es mteufel 552 arroba hotmail punto com ok y si no pues Marco Sánchez en Facebook si no a través de aquí del del grupo también si con mucho gusto a través del grupo podemos hacerte llegar a ver preguntan también el costo que manejas ahí incluye desde luego mano de obra y materiales y utilidad también ok y utilidad también correcto muy bien este hay más preguntas Alonso a ver ya no tenemos más nomás este alguien hace una aportación que dice que en términos de metros cúbicos que el estanque de nueve metros es el que presenta mejor precio viéndolo en metros cúbicos si efectivamente y además es el más idóneo ese ese es el más es el más idóneo mira hay una relación más más idóneo en el sentido por el tipo de las características de de los materiales con los que estás construyendo el tanque es por eso es que es más idóneo o por qué motivo por qué motivo por qué motivo porque hay una relación de los estanques circulares para poder desplazar los sólidos o las las excretas no entonces hablan que de de cuatro o de de cuatro metros de diámetro a diez metros se sugiere el metro de profundidad para mayores de nueve metros para tener una buen un buen desempeño de un estanque circular de doce metros tiene que superar el metro de 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 profundidad eso es lo que dice la ciencia dice Timmons dice pues varios ¿no? Así es así es pues muy bien Marcos este hacemos un un breve receso contigo sí vamos a a darle la la el micrófono a José Alaniz y al terminar la intervención de él si hay más preguntas al respecto de tu tema este seguimos comentando ¿de acuerdo? Puedes activar mi audio muy bien por favor si eres tan amable José Alaniz me estás escuchando ¿verdad? ¿ya me oyes? ¿sí? ¿ya me oyes? sí sí adelante José ok bueno vamos a hablar este de airadores tipo splash en el uso de la acuacultura este el airador consiste básicamente en una si puedes poner la presentación en una hélice en una propela en posición horizontal este que tiene un flotador que la mantiene semi sumergida en el cual al girar hace un borbotón como una fuente mal hecha en el cual permite la transferencia de oxígeno del aire al agua bueno espero un poquito la presentación o le sigo siguen ahí está se está ah bueno es que yo no la veo pero bueno la siguiente este hay dos tipos de airadores hay dos formas de airear ya sea que vamos a poner agua aire al agua o agua al aire y esto y estos tipos de aireadores los conocemos muy bien y hemos trabajado con ellos un ejemplo de poner no está saliendo la transmisión mundo no 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 yo no lo veo el este al meterle al introducir aire al agua se tiene como por ejemplo los airadores de inyección los airadores tipo de de Venturi en el cual agarramos aire una antes un antes mundo nada más un antes es muy corta la presentación una presentación una diapositiva anterior y los airadores que introducen agua al aire este son los este los tipo paleta los tipos los airadores de paleta y el caso el caso de casco ¿no? la paleta avienta el agua hacia hacia el aire se hace la mezcla se enriquece con con oxígeno y como había comentado antes el 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 splash la hélice eleva el agua con mucha turbulencia el cual este permite que la transferencia de oxígeno sea muy eficaz ¿no? ahí tenemos cuatro ejemplos que se usan comúnmente y las fotos pues son muy explícitas ¿no? la siguiente por favor mundo ahora por la experiencia que yo he tenido en la venta de equipos aquí en México no se usa tanto el este el el aerador tipo splash como se usa un aerador de paleta o un aerador de inyección yo te puedo asegurar que por cada aerador de de splash se venden 10 de paleta o de inyección pero como vemos en la foto hay muchos tipos de 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 formas de airear este y en otros países en Estados Unidos en en Sudamérica se usa mucho este tipo de de airador vemos muchas formas diferentes que el el objetivo de aventar el agua hacia 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 el aire lo resuelven de de varias formas diferentes este pero bajo el mismo principio no es un flotador con una propela o un sistema que avienta el el este el agua hacia el aire y pues yo me podría invitarlos a que lo prueben los prueben de cualquier marca y este y de veras que si van a tener muy buenos resultados el siguiente en la siguiente en esta este diapositiva mundo la puedes poner la siguiente vemos que según el caballaje que que no la anterior la anterior te pasaste una esa este no esa 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 el según el caballaje que que podamos utilizar la altura del borbotón del splash es mayor no tenemos este aeradores splash de medio caballo uno dos tres cinco caballos de monofásicos trifásicos bifásicos de este como cualquier tipo de aerador no sé por qué siempre nos saltamos el el punto de que cuatro caballos no existen aeradores tanto de inyección como de paleta como de splash no sé no le ha de gustar mucho a los fabricantes el número cuatro y vemos también que la transferencia de oxígeno es de tres libras por hora por caballo de fuerza que es 1.40 1.39 kilos por hora este no es la la una transferencia sumamente grande o sea no 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 espanta a nadie pero este el manejo dentro del estanque y este y la cantidad de oxígeno que metemos no es nada despreciable entonces podemos mantener fácilmente con tres cuartos de caballo hablando de tilapia este una tonelada de pescado y eso lo hemos visto en en granjas donde hemos vendido este equipo entonces como podemos ver entre más caballaje mayor obviamente mayor transferencia de oxígeno y mayor altura del borbotón ese es un estanque este rústico la siguiente ahorita vamos a ver una foto después pero el el airador casco el ALIC produce un un sistema de convección dentro del estanque en el cual la parte de abajo del agua sale y este rompe mucho la estratificación de este para estanques circulares a diferencia de uno de inyección de paleta estos este airadores se colocan en el centro y los sólidos se van depositando justo abajo del estanque podemos ver cuando ponemos un un disco difusor con blower siempre los sedimentos están abajo del disco y este no es la excepción siempre los sedimentos están en el centro abajo del 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 airador y si está colocado en el centro pues con los flushings dentro de este en el manejo del estanque podemos sacar este alimento no consumido heces fecales este etc para estanques rústicos pues se distribuyen homogéneamente dentro del estanque y pues el número y caballaje depende del tamaño y la carga de biomasa que le pongan este en el caso de bioflux estos estiradores tipo splash se utilizan mucho ¿por qué? porque tenemos mantenemos los sólidos suspendidos no lo dejas este sedimentar y tenemos toda la columna de agua moviéndose verticalmente entonces se usa mucho para sistemas de bioflux como también se usan otros sistemas de aireadores de inyección o hasta hasta blowers ¿no? pero se recomienda si vas a cultivar en bioflux este airear con aireadores de tipo splash la siguiente mundo aquí vemos la foto de cómo cómo trabaja la hélice ¿no? en el cual succiona la siguiente mundo por favor succiona agua de este de en el fondo y la avienta hacia el aire con lo cual este produce en dos dimensiones tres dimensiones el 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 sistema de convección dentro del estaque y en la foto derecha lo vemos trabajando en un estanque circular y obviamente en el centro este no es tan violento el el movimiento de agua como un aireador de inyección pero también pero si es muy efectivo en la remoción de de sólidos que es lo que le interesa por eso es circular este un estanque de cultivo entonces cumple muy bien el objetivo en el en la transferencia de oxígeno ya y en la eliminación de este de sólidos como se ve en la foto la siguiente este ya casi por terminar vemos para estanques este de de rústicos de tierra se recomienda estas este profundidades máximas este mínimas de trabajo del del aireador porque va a erosionar el suelo entonces este no varía mucho de caballaje a caballaje pero si es este el fabricante hace estas recomendaciones que no menor según de un HP a 48 centímetros y por eso favorece tanto al sistema de bioflop porque remueve mucha parte del piso ahora los aireadores splash no se recomiendan para este para la engorda de alevines yo creo que abajo de 50 gramos este seguimos usando nuestra aireación de burbuja que es un blower con un sistema difusor ya sea manguera disco piedra y ya cuando el pez pueda este defenderse de la corriente entonces ya este ya metemos un aireador tipo splash y bueno es el mismo criterio que manejamos como para cualquier otro este aireador de mecánico ya sea de inyección o de paleta si no queremos hacer puré de pescado este no es este el aireador splash no es la excepción y ya para terminar pues paso mis datos este me pueden en este contactar en whatsapp al teléfono tengo mi correo y estoy en facebook para cualquier cálculo de caballajes este por biomasa por área pues estamos aquí para servirle no y ya sea en aerador splash o cualquier tipo de aerador en blower o cualquier otra cuestión como fue breve ya que estamos familiarizados en el en la airear un estanque para aumentar densidades enfermedades etcétera pero nada más es un tipo diferente de introducción de oxígeno al agua con una buena transferencia eso es toda mi presentación cualquier pregunta estamos para resolver gracias gracias a ti jose pregunta Alejandro Ortiz las alturas que mencionaste son las alturas de succión de la columna del agua de cada equipo si 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 obvio si si o sea en dije este un hp de 48 centímetros es la la altura mínima no que tiene que tener pero si es la distancia entre la columna de agua y el piso bien ok en su experiencia que recomienda más el tipo de aviador recomienda más si tengo un tanque circular en sistema abierto pues mira ok este eso ya lo habíamos platicado si si no tiene no quieres mucho intercambio de temperatura este metes una inyección sin este quieres enfriar un poquito el agua metes uno de paleta este este de splash se puede comparar en cuestión de transferencia de temperatura como el de inyección básicamente pero yo creo yo todos son buenos pero yo creo que es la la forma de cultivar la este como te halles en estas este es como comprar un Volkswagen o un Renault según tú como te acomodes con eso pero este yo creo que todos son recomendables sabiéndolos utilizar definitivamente no hay no hay equipos malos no no bien es el manejo que uno les da a cada equipo si vamos a lograr la eficiencia del equipo o vamos a desperdiciarlo y al desperdiciarlo los resultados que vamos a tener en el cultivo son negativos definitivamente porque estaremos transferiendo una cantidad inadecuada de oxígeno al sistema y con un costo que muchas veces puede ser mucho mayor de lo que deberíamos de tener en consecuencia así es pregunta perdón adelante no como por ejemplo si tú calculas mal un un aerador de inyección le pones más caballos a lo que el estanque debe tener pues haces una licuadora y el pobre pez lo lo pones a nadar y lo y haces un relajo ahí entonces nomás es es muy fácil calcularlo y nomás poner el caballaje indicado es todo pregunta Francisco Martínez Colunga para un estanque rectangular de 7 por 14 por 1.4 de profundidad que recomienda 7 son como 130 metros cúbicos no que cuánta de cuántos peces le va a poner es es un tanque rectangular sí 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 pero cuántos peces qué densidad son 130 si ponen 30 yo creo que con dos caballos de fuerza si tienes para producir cuánto este dos y media tres toneladas dos y media tres toneladas pero ojo es rectangular la materia orgánica y debemos tener cuidado las esquinas vas a tener problemas yo redondaría esquinas primero porque ahí vas a tener zonas muertas que te van a contaminar lo demás del estanque produciendo amonio este ácido sulfídrico y bueno yo yo el estanque este rectangular hay que hacerle sus modificaciones primero comenta que tiene tres mil animales ah no con un caballo caballos más que suficiente si si no con recambio mínimo 30% de la semana así es pero si hay que destacarle a francisco que debe de tener mucho cuidado con la acumulación de los desechos metabólicos de las excretas pues del animal sobre todo conforme va a ir creciendo esto va a ser mayor y en consecuencia si no hay un retiro de esas excretas la contaminación por generación de amonia amonia tóxica todo lo que desencadena en consecuencia este va a generar una problemática una problemática ahí en un estanque similar nosotros pudimos resolverlo con una aspiradora de alberca una aspiradora tipo de alberca si mal no recuerdo también le hice esa recomendación hace alguna semana así es o sea no es lo más recomendable pero pero bueno aprovechar lo que hay aprovechar lo que hay si así es alonso alonso islas adelante si el el asunto del mantenimiento no tenemos no hay mucho problema para no 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 para nada o sea el el motor se enfría y está trabajando en un aceite dieléctrico como los de los transformadores entonces se enfría muy fácil y este según nosotros que éramos somos distribuidores bueno yo ya no soy pero de 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 la marca casco pues un mantenimiento cada dos años que es sellos valero y aceite y tienes este aerador para toda la vida es un es un mantenimiento preventivo muy sencillo ok gracias eficiencia en cuanto a energía eléctrica este en amperes trabajas según un un hp trabaja 7 amperes 7.5 que es muy similar a uno de inyección y a uno de paleta entonces es es si es eficiente pues como como otro tipo de aeradores no no se debe preocupar que que va a consumir mucho más de de lo que está acostumbrado no 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 trabaja los amperes de de casi todos los este de todos los aeradores similares no así es hace una aportación Alejandro Ortiz 7 amperes es igual a un soplador de un hp más o menos sí 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 es un más amperes menos pero sí así es y hay que hay que destacar que en trifásico en sistemas de aeraciones trifásicas los amperes se reducen a la mitad trabajar a la mitad de amperes entonces es más económico el consumo ok aquí hay una duda del joven no alcanzo a distinguir aquí como como tiene su nombre tiene duda respecto a que si el aire el splash no no genera que que haya una mayor cantidad de sólidos en suspensión en el en la columna de agua no sí 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 pero también una parte se sedimenta pero y eso se tiene que sacar se tienen que extraer los sólidos con los fluxions ¿no? el fluxio el fluxio por eso en los sistemas de bioflop cuando nos interesa que todo esté suspendido entonces sí eso es lo que queremos ¿no? entonces el splash cumple esa función perfectamente dice que él tiene tanques de 9 y de 12 metros de diámetro sí aireadores de paletas si va a meter aireadores splash aunque haga aunque haga el fluxio pueda haber mayor cantidad de sólidos en suspensión comparado con lo que él actualmente tiene con los aireadores de paletas pues no yo no no me preocuparía por eso no 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 pasa nada porque la indirección también levanta muchos sólidos muy bien sí no eso no es correcto Alejandro Ortiz por favor con mucha con toda confianza adelante con tu pregunta de manera directa abre abre el micrófono por favor y si es posible también este el video tu video por favor para que te conozco muchas gracias mundo no abro el video porque estoy impresentable y los voy a romper el video no lo abra no una pregunta José nosotros nosotros trabajamos este con biofloc y mi pregunta era yo nunca he ocupado splash porque no tengo la confianza de que mueva desde el fondo a una columna de agua de un metro por eso fue mi comentario de hace rato tú dices que por ejemplo yo uso un soplador de un caballo para mantener cuatro estanques de seis metros con discos aireadores discos difusores y tranquilamente puedo mantener dos toneladas y media en esos seis estanques esos cuatro estanques perdón de seis metros que splash tendría yo que meter para que me jale desde abajo ¿no? de la columna de agua y mantener en tres cuartos de tres cuartos un caballo eso es más que suficiente exacto entonces imagínate yo con un caballo muevo cuatro estanques y tú me recomiendas tres cuartos para cada uno o sea estaría consumiendo de nueve metros de nueve metros de seis bueno de seis bueno entonces sí el el blowers es este es más indicado porque no puedes partir en dos uno de un de splash entonces en ese caso yo no te yo no recomendaría que movieras ese sistema oye pero por ejemplo el que tú dices el que tú dices de nueve metros de nueve doce entonces ya entran estos no todos los equipos son para todas las este todos los sistemas entonces yo no le movería eso tú y yo ok 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 bueno por ejemplo un estanque nueve metros si en biofloc tú recomendarías un caballo de splash un caballo de splash y jala desde el fondo si 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 perfectamente perfectamente no tienes problema bueno tendría que probarle un algún diseño sale muchísimas gracias José de nada gracias mundo bien Alonso alguna pregunta no estoy bien ok gracias pregunta aquí para para Marco Sánchez activa tu micrófono por favor Marco listo la pregunta es el grosor me me llama la atención y me preocupa el grosor que usted sugiere para los para los tanques de ferrocemento particularmente para zonas telúricas que comentario me puede hacer al respecto pues bueno está sobrado cinco centímetros dos pulgadas está sobrado porque hay estructuras que se pueden hacer hasta con un centímetro y medio en ferrocemento con la resistencia que estamos manejando nosotros que es el FC doscientos cincuenta si entonces soporta bien muy bien en un movimiento telúrico se mueve toda la estructura no pasa nada y si es trepidatorio pues no me ha tocado el caso pero no he visto yo es una sola pieza es que el estanque es una sola pieza es una olla no está no tiene no tiene cimientos si me explico está flotante queda flotante en el suelo entonces puede hacer esto ondulatorio oscilatorio arriba hacia abajo hacia un lado entonces como soporta cargas multiaxiales si entonces no yo no he tenido problemas yo no he visto problemas en un sistema telúrico y vaya que lo que hemos fabricado te digo en la zona del Istmo que es continuamente tienes tres cuatro diarios tienes tienes este es más se han caído paredes pero no están hasta ahorita no tengo ningún reporte yo sinceramente honestamente no tengo un reporte de que se hayan agretado o malogrado un estanque si soporta un barco la tempestad de perrosamento imagínate una marejada un golpeteo de marejada de olas de cuatro metros cinco metros lo soportan entonces la resistencia es muy alta es que vamos a la resistencia si baja la resistencia en la dosificación del cemento pues muy probable sí pero aquí estás manejando una resistencia muy alta no conozco un caso ok a ver mundo en estanques rectangulares también se puede aplicar esa técnica me repiten la pregunta por favor con estanques rectangulares también puedes trabajarlos yo no lo sugiero mucho no te lo sugiero habría que más bien serían estanques ovalados no sí porque es el principio concéntrico es el principio de la ondulación que es lo que te da la resistencia si tú tienes un barco cuadrado pues no funciona un estanque cuadrado tiene mucha carga de compresión en las esquinas correcto o sea es es el principio del círculo el principio del huevo cuando aprietas un huevo lo quieres romper o una esfera o sea es muy difícil si es un cuadrado lo puedes apachurrar lo puedes mover correcto y el ovalado sería tipo Foster Lucas o que recomendarías si los ovalados con una pared en medio eso es algo que me gustaría hacer no los he hecho pero si los he calculado los he diseñado y bueno entre otras cosas que me gustaría más adelante si hubiera la oportunidad de probar porque yo creo que quitar los sistemas de aireación dentro de los estanques sería una muy buena opción y el ferrocemento se presta para generar líneas de conducción dentro del estanque no sé si me explico pues me gustaría que ampliabas un poquito el comentario si fíjate que hicimos un hicimos unas pruebas y no metimos equipos de aireación dentro del estanque sino le metimos tubos si dentro del armado del concreto si entonces nosotros oxigenamos aparte el agua y la inyectamos al estanque y generamos un flujo continuo de 15 a 20 centímetros por segundo entonces mantenemos muy bien los peces no están estresados por el ruido la vibración simplemente les llega el agua oxigenada y sale con todo y ese ese es una opción más adelante que si me gustaría desarrollar más entre otras cosas materiales por ejemplo el biofil yo he encontrado cosas inclusive estuve viendo un experimento en la universidad autónoma de Baja California de alimentación de camarón a través del biofil ahorita hay unas nuevas pusolanas o cementos que está produciendo china que no lo sacan todavía no sale al mercado pero son los los las pusolanas los cementos transparentes también es interesante esa línea de investigación que valdría la pena pero yo yo me gustaría diseñar un día este un sistema de granja donde todo reciclas un poquito tipo ras sí pero con todo el equipo toda la vibración todo todo el manejo de control de la calidad del agua independiente al estanque sería muy bueno no sé si me di a a explicar sí claro sí muy bien preguntan también que si para para aguas muy duras o aguas salobres o marinas pueden ser utilizados o si requieren de algún tipo de recubrimiento no fíjate porque te digo que el barco que más duro casi 100 años en el mar entonces no hay problema se usa algún tipo de recubrimiento yo lo que a veces este hago cuando veo algunas deficiencias en las arenas que utilizamos este utilizo aditivos para concreto que sería el impermeabilizante hay un aditivo impermeabilizante que se mete en el concreto que yo lo utilizaría o bien puedes pintarlos con pintura epóxica para albercas o para barco pero mientras no tenga fisura concreto que no entre el agua marina al fierro no hay ningún problema el problema es cuando está expuesto un pedazo de metal ahí es cuando hay problemas de corrosión y entonces se hincha el metal y empieza a reventar el cemento igual que una loza ok preguntan para José Alaniz cuánto cuesta un splash de un HP de la mejor marca 34 mil pesos y de una marca regular 23 mil el doble el casco que es lo más este es el el aerador americano si es si es costoso pero no necesita arrancador trae cable tú lo avientas y lo conectas y prende trae un sistema de de este de protección sola no necesita un arrancador para protección de motor entonces tú lo avientas al agua lo amarras y lo conectas y prende es por eso este le ayuda mucho al costo si es algo costoso pero si vale la pena hay una pregunta de José Naranjo a través de Facebook ¿me escuchan? si mundo adelante si si hay una pregunta de José Naranjo tomando el flujo y el recambio diario de agua para truchicultura de cuál forma recomiendan más bueno para truchicultura ya debe de venir con mucho oxígeno de la fuente ¿no? porque necesitas una cantidad de agua brutal pero yo pondría un un como un reservorio antes de entrar en los estanques y ahí se oxigena de cualquier forma este mecánica no dentro del estanque porque el Raceway trabaja autolimpiándose y el flujo es muy rápido entonces no alcanzas tú a a intercambiar este oxígeno entonces yo lo haría en un reservorio previo lo oxigenas bien y ya lo metes a los canales rápidos ¿no? ok y aprovechando del comentario de 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 Marcos para para un Raceway si si se puede utilizar el ferrocemento claro por supuesto pero solamente que si tendría que ir sepultado yo lo recomiendo en el sepultado o sea en el caso del Raceway cuadrado ¿sí? los cuadrados pero pues puedes hacerlos redondos o o como se llama ovalados y y si si funciona si si aquí se me pasaba de una pregunta sobre si construyes el tanque de ferrocemento sobre el nivel ¿no requiere de de alguna estructura que 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 refuerce sobre todo en los primeros 30 o 40 centímetros de altura? no 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 es necesario aguanta muy bien las presiones de la masa de agua si perfectamente ya les di el dato en la de un metro la presión del agua en el fondo van a ser 100 kilos sobre centímetro cuadrado los estanques de ferrocemento están diseñados en el fondo y en la parte de arriba y en cualquier parte de la pared para 250 kilos sobre centímetro cuadrado no sé si quedó claro así es alguna pregunta Alonso o sea no hay cadenas de cerramiento ni de cimentación ¿verdad? negativo nada de eso todo es una sola pieza es una sola pieza correcto José Alaniz a ver para para miembros de todo acuícola este pregunta por facebook del grupo todo acuícola qué descuentos tienes y qué equipos tienes ahorita en oferta ah bueno pues déjame según el saliendo el payaso aventando la carcajada ¿no? a eso no se apuren este hay buenos precios entonces este muy competitivos y aparte la asesoría de de qué equipo es el el indicado para cada sistema ¿no? si hay descuentos importantes ¿esa asesoría es gratuita? gratuita ¿es un acompañamiento técnico que darías en 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 la selección del equipo más más adecuado el cómo instalarlo y cómo operarlo? sí claro 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 todo 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 lo que necesiten este le damos el apoyo a a la gente de forma gratuita muy bien pregunta para para Marcos Sánchez Topel a diferencia de cómo construyó el primer tanque de ferrocemento a la fecha ¿qué no haría? hoy día ¿qué no haría? híjole pues dejar las ondulaciones en la pared dejar las paredes bien finas esa pues eso es lo que hay que hacer ¿qué no haría? pues no, no sé yo creo que está perfecto el estanque está bien calculado muy bien calculado más bien ¿qué haría? ¿qué haría? ¿qué mejoraría? si fíjate que eh hubo la oportunidad pero no pudimos concluirlo hacerlo de bambú cemento a través de Bampúver Bampúe en Puebla este trajeron unas máquinas de la India para sacar fajilla de bambú entonces se dice pues según se dice que el bambú es el acero del futuro pero pero me metí a hacer costos y la verdad sale muy caro hacer la canastilla de bambú es mucho trabajo pero yo haría por ejemplo eso haría por ejemplo usar el fibrocemento ahorita hay otro nuevo aditivo para 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 cementos que no ocupa armado de acero entonces me gustaría probar el el fibrocemento aquí en Irapuato hacen unas estufas ecológicas con con fibrocemento y bueno ya tienen tres años trabajando esas estufas de leña ecológicas y han aguantado el fuego y han aguantado este mantenerse firmes pues no se han desboronado o sea me gustaría probar por ejemplo con 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 fibrocemento sería una buena alternativa y los traslúcidos pues los nuevos también me gustaría probar y y eso que te digo de de conectarlo ya como si fuera una línea de cuando metes en las casas el los tubos del cable de la luz meter los tubos del agua para generar este tipo jacuzzi vamos a decir en el tanque para no meter los equipos sino tener la oxigenación como decía José no tener en los escasos de de trucha tener ya por fuera la la oxigenación del agua y que ya solamente llegara por inyección a los estanques y controlar los flujos no sé eso es lo que yo haría ahorita no queda claro la recomendación de de que nueve metros de diámetro es es lo más indicado claro pero hasta de qué tamaño podríamos construir un tanque sin tener problemas pues bueno este Omar Gaddafi construyó unos de casi cincuenta metros en el Sahara y ahí están trabajando de ferrocemento de ferrocemento sí sí esa fue una lástima pues pero la verdad ese libro de la revolución verde de Omar Gaddafi tiene muchas cosas interesantes que que aportan al mundo no entonces ellos traían el agua de del desierto del Sahara y los metían en estos estanques para hacer la distribución de en los cultivos agrícolas entonces también mucha tubería de 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 conducción también fue de ferrocemento entonces yo creo que sí soporta porque calculándolo pues o sea al final de cuentas si sean cincuenta metros veinticinco metros de todos modos como son concéntricos en una columna de agua en el fondo siempre va a ser la misma presión va a ser cien si es un metro van a ser cien kilos sobre centímetro cuadrado en la pared en el fondo así sean los metros que tú quieras si si no imaginas el mar nos quitaría los continentes no muy bien sí Alonso alguna pregunta algún comentario no no es excelente información no tenía yo mucha información sobre esos tanques muy bien entonces definitivamente Marco concluyendo es más barato construir un tanque de ferrocemento que un tanque de concreto armado o de materiales este de construcción ya no se diga de geomembrana bueno el de geomembrana sale más barato indiscutiblemente ¿no? son más rápidos más rápidamente realizables montas y ya el otro día ya está sembrando peces ¿no? en el caso de ferrocemento no en el caso de ferrocemento tienes que esperar los 20 30 días de maduración y ya ya puedes cultivar pero en el caso del concreto armado sí es mucho mucho más barato casi es un 40% más barato porque aquí no estás metiendo varillas no estás metiendo cadenas no estás metiendo el tabique que te cuesta ahorita ya como 5 pesos cada pieza o un bloc que te cuesta más o menos 6, 7 pesos un bloc ¿no entiendes? y tardas mucho construir tienes que estar atrás de los albañiles y más aparte tienes que impermeabilizar ¿sí me explico? sí en el caso de ferrocemento no una vez fraguado el cemento queda totalmente impermeabilizado que son los primeros 5 días críticos del curado los demás pues ya más calmadito ¿no? inclusive cuando termina el curado les puedo dar ese dato hay que estar midiendo el pH el cemento es muy alcalino cuando tú echas la primera agua a un estanque que acabas de hacer generalmente tienes el pH en 14 y se pone color lechudo o lechosa el agua ¿verdad? sí entonces vas a ir bajando conforme va bajando y cuando ya nivelas el pH de tu estanque con el pH de tu agua de tu fuente de agua pues en ese momento tú ya puedes sembrar pesas ¿sí? ajá hay una pregunta mi estanque actual que es de cemento ¿se puede forrar con terrocemento? por supuesto que sí por el lado interno lo picas con el cincel y le aplicas malla ¿sí? le metes malla y ahí se enjarras de hecho esto es muy importante este dato que les voy a dar cuando el sismo del 85 pues muchos edificios colapsaron otros quedaron débiles hubo un ingeniero que no me acudió el apellido pero es un hombre Francisco del Instituto Politécnico Nacional que se encargó de reforzar todas las cimentaciones de la Ciudad de México después del terremoto y lo que utilizó fue la técnica del perrocemento para todos para todos los que son los pilotes de cimentación ¿sí? todos esos fueron forrados con perrocemento ¿para qué? para que la ciudad pues los edificios estuvieran continuando siendo útiles es como dato muy bien Pepe Alaniz comentarios para concluir no que este los airadores splash sirven también como cualquier otro tipo de airador sabiéndolo colocar calculando el caballaje indicado y este y como que lo vean como una opción para incrementar el oxígeno en sus estanques como todo lo que normalmente han utilizado de paleta o de inyección es una muy buena opción hay un comentario de José Naranjo dice lo siguiente en el estado de Falcón Venezuela es una zona de alta salinidad humedad y viento por lo que la corrosión es muy alta y las estructuras con mallas o cabillas metálicas tendían a reventar por lo cual aprendimos a realizar estanques circulares con piedras y cemento sin metal interno veré si consigo algunas fotos son estanques anchos de 30 a 40 centímetros de ancho en las paredes pero la mayoría eran rocas o piedras es una aportación en el comentario muchas gracias José Naranjo claro que sí ojalá encuentres las fotografías y en un programa en una transmisión al respecto con mucho gusto las compartirías y te invitaríamos a que platicaras con nosotros al respecto son alternativas que el productor tiene que conocer ¿verdad? y este ¿por qué no? adelante bienvenido el comentario adelante Marcos Sánchez mira este ya ya hicimos lo que se llama la técnica de mampostería esa técnica que están usando con piedra mira sale más caro se lleva mucho cemento y además ya no hay mamposteros que tengan la habilidad que tenían antes de buscar la piedrita chiquita la regular la más grandota la más pequeña y hacer ese acomodo de piedra si son posibles yo hice estanques de mampostería pero sale muy caro se lleva mucho cemento y mucho trabajo de piedra pero valen la pena también si han funcionado por ahí tengo unas fotos comenta Dagoberto Islas en lo personal hice un tanque de 6 metros de diámetro con bloc y 3 cadenas de refuerzo con armex y 12 castillos armex piso embarillado en declive de 30 centímetros hacia el centro y tubo de salida de 6 metros de diámetro de 6 pulgadas de diámetro aplanado con cemento blanco y pintura epóxica no digo la marca porque no no hacemos comerciales tiene 13 años y no he tenido ningún problema de fugas cuarteaduras o hundimiento muy bien ya está hecho el comentario podrían mandar el link para ver la presentación o compartir a otro amigo interesado en el tema esta grabación que ustedes están viendo Lindbergh Juárez queda grabada aquí mismo en la página de Todo Acuícola está compartiéndose también en el grupo de Todo Acuícola aquí en Facebook y en la página de Todo Acuícola divulgación también está disponible no la quitamos ya queda el video disponible para todos para que lo vean en el momento que ustedes gusten muy bien antes de finalizar quiero compartir con ustedes que la semana que entra vamos a tener el programa con el tema generación de una raza sintética de tilapia el pargo UNAM producir que fue generado por nuestro amigo Mario Garduño y su equipo el doctor Mario Garduño va a estar presente la próxima semana y el biólogo Sergio Monroy nos va a platicar sobre sus experiencias en el cultivo valor agregado y comercialización de esta especie del pargo UNAM o de esta raza sintética que es este híbrido o raza sintética generada aquí por nuestros investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y que en muchos lugares de nuestro país y en algunos lugares del extranjero ya está siendo cultivado con mucho éxito y con excelentes resultados entonces para todos aquellos que quieran conocer cómo se generó el pargo UNAM que es esta tilapia roja cuáles son sus bondades sus ventajas de producirla escucharemos de propia voz de uno de sus creadores todas estas características que presenta esta raza y cómo por parte de un productor cuáles son los resultados que está logrando al cultivar esta especie cómo le ha ido con la comercialización de la misma y a la vez con valor agregado de esta misma especie cómo le está cómo está saliendo adelante en el mercado pues bueno no sé si ya no hay más preguntas Alonso No, nomás agradecerle a los panelistas creo que ha sido un aporte de información muy rica hay que quedarnos con con las ventajas que representa la técnica esta de ferrosamento la verdad son muchas y de igual manera en el en el caso de los de los aeradores entonces muchas gracias a los panelistas creo que ha sido muy clara sus aportaciones y sin duda va a ayudar a extender un poco estas técnicas claro que sí muy bien pues igual agradeciendo su colaboración Alejandro Alejandro Arellano adelante con tu comentario si nada más este comentar que es un objetivo de todo Acuícola pues el llevar ese tipo de información a todos los que nos tenemos en la página quiero quiero presumirles que ya estamos casi en 14 mil miembros del grupo y estos temas son temas que de pronto ven las gentes que tienen tiempo pero también las reproducciones que se hacen de estos temas o de este programa llega a más de mil personas y algo importante son es una es una gente que está interesada en estos temas son los que vienen y buscan estos temas este es mi mi comentario mundo así es así es Alejandro los temas que aquí se programan y se proyectan en estas en estas en estas pláticas o webinars o conversatorios como últimamente se le llama son son programados en base a lo que los mismos miembros de todo acuícola nos van pidiendo así es así es como lo hacemos pues les agradecemos mucho su colaboración a nuestros amigos que nos siguen dentro de la plataforma de Zoom a los amigos en Facebook de los diferentes estados del país y de más allá de nuestras fronteras muchas gracias un abrazo para todos cuídense todavía la pandemia no la no la no la superamos hay que tener cuidado mucho éxito en sus emprendimientos mucho éxito que saquen buenas cosechas buenos rendimientos y buenas ganancias un abrazo para todos buenas tardes buenas tardes buenas noches no la superamos no la superamos no la superamos